¡Suscríbete al canal! Es que las mayorías de las localizaciones pues ya las saben, ya las sabe la gente En las tres islas del medio, en Redwood, ya todo está plagado de localizaciones que ya la gente sabe, ¿ok? Así que pues bueno, el día de hoy les traigo localizaciones que no todo el mundo sabe Y donde pueden montar una base chido linda, ¿ok? Así que pues bueno, sin nada más que decir, vamos a empezar En el top número 6, porque esta vez vamos con top 6, no top 5 Tenemos lo que sería una localización para una base relax Una base de tamaño chico, medio, muy chiquilla Y recuerden que en estas localizaciones no quiten árboles, no quiten rocas como la del video pasado Ya que pues le va a quitar la esencia del camuflaje, ¿ok? Aquí cabe pues una base chiquilla, para los que van iniciando yo creo que estaría bien Las coordenadas son 30, 64, 32, 64, no, 30, 64, aquí estoy viendo Y es una localización pues está fácil de llegar, por eso les digo que es para principiantes Y muy escondida, aquí van a tardar en encontrarlos Imagínense aquí una base de metal grande, bien protegida y escondida, ¿no? Pues va a ser otro rollo, ¿no? Obviamente tarde o temprano los van a encontrar, pero bueno Esta localización se la recomiendo para los que van empezando Y quieren venir con todo a destrozar el server ¿Ok? Es una localización pues muy escondida Que está fácil llegar, eso sí está fácil llegar Y tiene mucha zona plana Así que pues bueno, de todos modos creo que igual aquí abajito Tirándonos por el barranquito que está aquí al lado Hay otra localización donde ahí pueden montar una base muchísimo más grande Pero obviamente ya está a la vista de todos En la posición número 5 tenemos ya localizaciones un poco más difíciles de llegar Pero más escondidas En el top número 5 tenemos una localización en el borde del mapa A la orilla, en la mera, 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 pero mera, pero mera orilla del mapa En The Center donde están las cascadas Aquí tenemos una localización muy, pero muy plana Donde van a poder montar todas estas localizaciones a partir de aquí Son bases, son localizaciones donde van a poder montar bases grandes y escondidas Pero obviamente tarde o temprano los van a encontrar Las localizaciones, las coordenadas es 1, 30 La coordenada es 1, 0, 1, 30 Y en esta localización pues bueno, van a poder montar una base de tamaño mediana grande Y aquí una base, imagínense una cortina de torretas detrás de esa cascada Va a estar genial, aquí pueden poner plantas X Recuerden que estas localizaciones son para venirse con teras Es por si ya tienen todo armado, si están huyendo porque ya se están raideando O si ya tienen una base pero está a la vista de todos Si quieren venirse a esconder porque ya los ficharon de que esos son los que andan raideando a todos Pues bueno, en estas localizaciones pueden venirse a esconder Y si no, pues aguantar putazos Es una localización muy buena y vamos con el top número 1 Aquí les tengo lo que sería un plus Un plus donde está aquí al ladito Es otro localización pero ya está un poco más a la vista Aquí si los van a ver luego, luego Pero yo creo que si ya después de que tengan un montón de cosas Pues pueden venirse aquí y montarse otro punto de Pues de otro punto, ¿no? De base Pueden montarse aquí otra segunda base Pero aquí si ya está un poco más grande, ¿no? Imagínense aquí una pinche pirámide malla Con torretas y plantas X y todo Porque pues yo creo que le cae la lluvia aquí Estaría genial Pero bueno, este no es el top número 4 Es un plus del top número 5 Porque está al ladito justamente En la posición número 4 tenemos otra Pues localización un tanto no tan escondida O sea, está escondida pero es para el tamaño de la base Aquí cabe una base grande, grande, grande Aquí muchos descartan esta localización Porque está un poco de bajada Pero yo aquí he visto bases grandes Donde, bueno, me tocó ver una base grande Donde solamente el admin pudo venir a raidearla Porque nadie podía Una base aquí grande, bien montada Escondida Donde no te rebeles tanto Donde no escribas en el chat De que, oh, estamos aquí No, no, no Escóndanse bien Creen una base aquí mamalona Y puta, van a ser los alfas del server Este... Eso sí, esto es un poco difícil de construir Aquí una base chiquita Pues como que no tiene sentido Aquí es para una base grande Ni siquiera mediana Es para una base grande Y aquí pues las coordenadas son 4703 La única forma de que les pueden llegar Es con voladores Y la verdad Va a estar difícil que los raideen ¿Ok? Yo les recomiendo que aquí se crea una base Ya cuando tengan todo Todo, todo construido Y nada más para que lleguen a ponerse O incluso si ustedes son admins Pues pueden venirse A poner una base aquí En la posición número 3 tenemos En la top número 3 tenemos Otra localización en el borde del mapa Otra cascada igual Solo que esto está un poco más grande Y muchísimo más plano Imagínense aquí otra cortina de torretas 20 mil torretas ahí Todas de pool de balas Imagínense cómo los... Cuánto van a tardar en raidearlos Aquí van a... Para que ustedes... Para que vengan a raidearlos Van a venir a fuerzas Con quetzales, tortugas Y teranodones suicidas ¿No? Las coordenadas son 5406 En esta localización Pues bueno Es un tanto más escondida Que la anterior Pero este... Es muchísimo mejor Yo la veo más viable Porque... Pues no pueden... Cuando tú vayas a raider esta cosa No sabes qué hay detrás De esas cascadas Y pues puede que haya 20 torretas a full Y te rafaguee ¿No? Solamente el único malo El punto negativo de esto Pues es de que hay que venir Con las cosas hechas Hay que estar saliendo por piedra Hay que estar trayendo madera Y si es un poco tedioso Pero bueno Yo les recomiendo Que estas localizaciones Las usen en caso de que Hayan reiniciado el server Ya tengan una base afuera Pero quieran cambiarse de lugar O simplemente los estén raideando Y tengan que ir a un lugar rápido A montar una base Y que no sea tan... Tan... Hacerlo en vano ¿No? Que monten una base Donde posiblemente Tarden en encontrarlos Y puedan recuperarse Para la dulce venganza Ese es el top número 3 Y vamos con el top número 2 La localización número 2 Es otro borde del mapa Todas estas localizaciones Son en el borde del mapa Lo único malo de este video Es de que ya Todas estas localizaciones Van a salir a la luz Y pues de todos modos Mucha gente ya se las sabe Van a decir No, estas localizaciones son viejas No, no importa Pero hay gente Que no se sabe Estas localizaciones En el top número 2 Tenemos otro lugar Donde pues es el borde del mapa Solamente que este es un poco más chiquillo Aquí cabe una base chiquita O sea ya ni mediana Es para una base chiquita de metal Donde ya de plano Quieres alejarte del mundo Aquí si de plano Estamos alegados de todos Y obviamente van a encontrarnos Pero vamos a estar solos Un buen rato 98, 22 son las coordenadas Y pues aquí Yo una vez monté una base aquí Chiquita Este... Iba bien, iba bien Solamente pues no es tan grande Por dentro no va a ser grande La van a poder defender muy bien Pueden poner muchísimas torretas Recuerden que entre una base más chiquita Pues más producción puede tener No, imaginen una base muy grande Pues va a necesitar muchísimo mayor producción Y no va a tener tantas defensas Pero una base chiquita Va a tener buena producción Pueden montarse ahí sus forjas Pueden montarse su basecita pequeña Con su smithy, fabricator, chemistry Lo que ustedes quieran Y a poner torretas con balas A generar balas y torretas Y listo, ok Ese es el top número 2 Está... Está 2, 3 Está 2, 3 Está 2, 3 Está 2, 3 Nada más para Por si quieren mantenerse Una base chiquita de metal Pues bueno, les pongo esta localización Pacho volador En el top número 1 Llegamos a la posición número 1 En el top número 1 Tenemos una cueva En esta cueva Que está medio escondida Que van a tardar en encontrarlos ¿Por qué me gustó? ¿Por qué me gustó? Porque me generé una idea En mi cabeza bien locochona Imagínense que Una vez que estén en esta cueva La conquistan Si es que hay alguien O matan a los pinches osos Que siempre hay Adentro sea el núcleo De la base O sea, se imaginan Que adentro esté el núcleo Y afuera todas las defensas Y todo eso Van a tardar muchísimo En entrar a su base No es tan grande Obviamente la cueva Es una cuevita chiquita ¿Pero por qué? Digo, ¿por qué pongo un top 1 En cuevas Y hay servers Donde no permiten Bases en cuevas Porque siento que esta No es como tal una cueva Es una cueva Por así decirlo Pequeña Pero yo creo que Con un permiso del admin Si ustedes piden permiso O de plano llegan Y la construyen Y se montan No creo que se las hagan De a todos No hay gran cosa En estas cuevas O sea, ya cuando Tú creas una base En una cueva grande Donde están los artefactos Y todo eso Pues bueno, ahí sí Pero en esta no creo Que haya problema Así que pues bueno Aquí les dejo El top número 6 No, el top 6 bases Bajo radar En The Center No hay tantas localizaciones Escondidas Entre las islas Entre el bosque Porque todo el mundo Pasa por todas las islas Y por todos los lugares Por eso me vine Más hacia Creo que es el norte Donde está el arca verde Ahí sí mucha gente No va Les da más hueva Y cuando toca ridear Siempre se van A las islas de en medio Y de ahí ya empiezan A buscar donde hay bases ¿Ok? Así que les da Una pequeña ventaja Sobre el PvP Y pues bueno Eso ha sido todo Espero que les haya gustado Lo que sería este top Ya saben que si les gustó Y quieren más tops En un Scorch Air No sé Bueno es que en Scorch Air Está cabrón Me voy a esconder una base Este Si quieren otro video similar O tienen alguna idea Recuerden dejarlo en los comentarios Suscríbanse al canal Recuerden dejar su like Y hasta la próxima Bye